Cuando se adquiere la responsabilidad de salvaguardar la integridad, seguridad y soberanía de un país, el piloto de helicóptero debe esforzarse por hacerlo con el firme propósito de realizar su labor siempre enmarcado en el lema de nuestras alas defienden tu libertad. El helicóptero, por ser un medio de transporte tan eficiente a la hora de desplazarse de una forma cómoda y rápida a cualquier lugar del territorio nacional, llegando incluso a las zonas más inhóspitas y abruptas, y por tener la gran ventaja de poder prescindir de un aeropuerto para el aterrizaje o para el despegue, es esta clase de vuelo lo que hace que a la hora de asistir a una emergencia que ponga en peligro la vida de la comunidad sea la más rápida y acertada. El Comando Aéreo de Combate Nº 4 de la Fuerza Aérea Colombiana, ubicado en la ciudad de Melgar, se caracteriza por ser la cuna de los pilotos de helicóptero del país y de Latinoamérica, debido a que dentro de esta importante unidad se encuentra la Escuela de Helicópteros y de la Fuerza Pública, en donde se forma, capacita, instruye y entrena al personal de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, organismos de seguridad del Estado y alumnos extranjeros, quienes serán los futuros pilotos de ala rotatoria. Cuando un oficial se capacita como piloto de helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana y acepta la misión de mantener el dominio del espacio aéreo y salvaguardar la soberanía de un país, efectivamente se dispone a cumplir un deber sin importar la hora ni el lugar y es precisamente este deber el que hace que estemos protegidos desde nuestros cielos, siendo así como día a día el piloto de helicóptero participa activamente en diferentes acciones para cumplir con su misión, las cuales corresponden a evacuaciones aeromédicas, defensa y vigilancia del espacio aéreo, transporte de personal y extinción de incendios, entre las más importantes. La vida de piloto es de mucha responsabilidad. La responsabilidad implica dejar de lado la familia, los compromisos, los amigos y muchas cosas más cuando es el país el que necesita de su valiosa ayuda. A través de la historia han sido ellos los protagonistas de acciones heroicas, como muchos han sido víctimas de atentados que lo único que dejan son huellas imborrables y muchos han perdido sus vidas por seguir el ideal de anteponer el deber a la vida. Es por esto que queremos rendirle un homenaje a todos aquellos que nos protegen cada día desde los cielos haciéndonos sentir tranquilos protegiendo la integridad de nuestra nación, bajo el sentimiento profundo de entrega y disposición en cuanto a que lo más cercano a crear una vida es salvarla. Y bueno lanzas, antes de terminar los invito a seguirnos en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar, en los cuales estaremos hablando sobre temas relacionados al desarrollo y capacidades militares de Colombia y demás países de la región. Hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.